hola familia como estáis espero que estéis todos muy bien pues nada de siempre hoy he salido a dar una vueltita con las cañas y he tenido suerte como siempre sabéis que soy el pescador de la suerte y nada ahí os dejo el vídeo nuevo chavales vamos o ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué puto gusto! ¡Joder! ¡Qué pescadito! ¿Eh, familia? ¿Os gusta? ¿Eh? ¡Mira qué pescadito más bonito, familia! Lo que os digo siempre, ¿sabéis lo mejor de todo? Lo mejor de todo y lo que más me llena de orgullo es el señuelito de esta artesana que me hago yo en casa por un par de euritos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!